Qué bueno tenerte aquí la verdad. Mira, dijimos hoy en Twitter, oye, viene Maite aquí al estudio y miren nada más todos los mensajes que te han mandado. A mi corazón Amelia dice, esperando desde Argentina. También la gata LT dice, ay, saludos desde Lituania. También tenemos, mira, Tati te pregunta si tienes pensado unas largas vacaciones y a dónde te gustaría ir. Bueno, pues claro que sí me gustaría tener vacaciones, pero en este momento tengo que ponerme las pilas porque estoy preparando el concierto del Metropolitan en la Ciudad de México, que será el 6 de noviembre. Así que no habrá mucho tiempo para el descanso, sino para seguir trabajando. Mira, también tenemos aquí una que dice, que me encantó esta, que dice, mira, mi niña linda, que tengas un hermoso día y disfrutes mucho en Despierta América. Muchas gracias. Aquí en Despierta América se disfruta mucho y ahí hay alguien que te quiero presentar que está atrás de ti. ¡Ay, qué tal! Es Nicolás. Estamos de stand en todos lados. Se presenta en todos los desaparecidos. No sé si se asustó por verme a mí o por ver a Nicolás. A él, obviamente. Yo aquí quería verte desde que llegué. Qué quiero, amiga. Es que está de metiche en todos lados. Ya que llegó Nicolás aquí, vamos a tomarnos una foto aquí en el Twitter. Recuerden que sigan escribiendo con el hashtag MightyNDA, arroba despiértame, Nic. Nic, ponte, 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 Nic. No, 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 porque me está...